Música Damas y caballeros, con ustedes, el Timo Que onda compas, aquí su compa el tiburón otra vez Ya alistándonos para irnos al río Entonces por ahí tengo un video que se hizo más o menos Populazón, tiene chingo vista, tiene como un cuarto de millón Este, es donde hablando la carne con chingo de sal Le estás con bastante sal por arriba y por abajo Entonces si, jala eso, si se ablandó Pero ahí en los comentarios mucha raza me ha puesto ahí que use papaya Que la ablande con papaya Entonces en este video voy a hacer un marinado a base de papaya Y voy a usar el mismo tipo de carne dura Para ver si se ablanda ahí Y la grabale aquí para ver los ingredientes De una vez, lo podría hacer con pura papaya para que se ablande Pero de una vez le voy a echar sabor Así que le voy a atascar papaya con tu y cáscara Porque según estuve ahí investigando En la cáscara es donde está la sustancia esa que es la que hace que se ablande la carne Y de una vez le voy a echar poquitas especias Le voy a echar una cebolla en polvo Le voy a echar tres ajos Y luego le voy a echar esta mamada que es un cubito de ajo Y luego le voy a echar un consomé Le voy a echar jugo de limón Y jugo magli Y una cerveza Le voy a echar cerveza también para que se marine Esto es para que haga más caldo Entonces mira Jenny Primero que nada Espérame Y anoche nos fuimos a bailar Viene yo y andamos un poco crudones Tú y yo no Tú no andas crudones No Pescaras deberías de andar Yo no me puse borracha Yo no me puse borracha tanto No más No, no, no más calte Pero entonces vamos a coger Le voy a dejar también las semillas Porque también creo que las semillas tienen mucha sustancia Que es muy Muy medicinal Y quién sé qué tanto rollo Y al cabo esto no nos lo vamos a comer Nomás es para que se ablande Yo creo que con esa hay más o menos Le voy a echar los ajos Le voy a echar jugo de limón Qué caras le hago al limón Ahí está Ahí está Le voy a echar Este con su mate Le voy a echar los cubitos de ajo Venga, le voy a echar los cubitos de ajo Venga, le voy a echar los cubitos de ajo Venga, le voy a echar los cubitos de ajo Venga, le voy a echar los cubitos de ajo Que el cabezan y nos lo vamos a comer Aquí está Uno más Jugumagi Que le da un sabor súper súper Ya acabó este Lo echaré una poca de cebolla en polvo Ya sé por qué se acaban los huevos Tantito Un poquito de especias Y luego le voy a echar esta cerveza Tú o a la agajarra A la agajarra Ahí está ¿Todo? Enseguida Ya es toda Deja lesión sal Deje de usar la lamentada sal de mar Y la sal esa Que del Himalaya Y todas esas mamadas Porque Aquí dice Dice sal yodatada Dice Esta sal contiene un suplemento de yodo Que es un nutrimento necesario O sea que cuando come uno La sal esa de del Himalaya Y que del mar Y todas esas mamadas No está uno Comiendo un nutrimento Que es necesario Que viene siendo el yodo Entonces Por eso dejé de usar Esas mamadas A lo mejor algún día Las vuelvo a usar Bueno pues entonces Aquí tengo ya la carne Carne super dura Compas Este la tenía congelada A mi me gusta congelar la carne Ahí me la hacen de pedo Muchos Que porque la carne congelada No sirve Pero la verdad es que La carne congelada Se ablanda Al congelarla Se ablanda Porque Al congelarse Las moléculas Se quiebran Y Y se hace más blandita Mira Este Este es un pedazo de 1.47 libras O sea que casi Una libra y media Más o menos De carne Por el módico precio De 4.40 4 dólares con 40 centavos Un pedazo De este tamaño De corte fino Costaría casi Como unos 18 Casi 20 dólares Así que por 4 dólares Vamos a A comernos un pedazo Otra de las recomendaciones Que me han dicho Ahí en el En el video ese De ablandando la carne Es de que Que la rebane Entonces La voy a rebanar Entonces Entonces De aquí ya está La resota Voy a sacar Dos o tres Más delgaditas Pinche cuchillo No tiene nada de filo Se me hace que Tiene más filo Que el que traigo Yo no troca No Más bien el que traes Allá tiene más filo No Más bien Entonces Vamos a hacer Unas milanesas Un poco más delgadas Mira Aquí me salen Unas cuatro Yo creo Un filete Bueno pues aquí está Compas de ese pedazo Me salieron cuatro Más o menos Como de Casi media pulgada Como de Si casi media Entonces En una bolsa De estas Las voy a echar Y luego Le voy a echar Lo que sea El marinado El marinado De papaya Ahí está Entonces De aquí Vamos para el río Vamos a pescar un ratillo Porque ya saben Que hay que no Desaprovechar Cuando está buena La pesca Y vamos para allá Y en eso Yo creo La carne Pues va a durar Como una hora Dos horas Marinándose Y Dicen que queda Deshaciéndose Vamos a ver si es cierto Que con la papaya Queda súper súper Perro Totototota Vámonos pues Vámonos para el río Compas Enróllalo Llegando Y sacándolo Luego pues Jálalo Jálalo hija Si lo traes Está grande A lo mejor Te voy a tener Que ayudar Porque hay muchas hierbas Ahí en la orilla Y te pican Esas hierbas De las que picas Toma Grábame tú Ahí está grabando Nomás Grábame Ok Fíjate Allá con papá Fíjate En la camarita Si voy a tener Que venir para acá Porque ahí está Un árbol Guásale hija No te vayas En las puras hierbas Fíjate Graba bien a papá Ok Ok No lo veo Aquí lo traigo así No te podemos A ver Daddy Si Con la cámara Aquí lo vengo Arrimando Aquí lo vengo Para que me grabes Bien Ahí Dile que traes papá Que traes papá Uno muy grande Guau Pues yo quería Sacar el grande No No es grande Uno es grande Daddy Más o menos Pues Es chiquito Anda grande Para allá Bueno Aquí cayó Ya el primer bagre Llegando Y pescando Llegando Lolo Y saliendo Es el que va a turar Todos los demás Está de muy buen tamaño Usted dime que lo voy a filetear Viene Para hacer un rico ceviche No maestro No Cayó de pura panza Está haciendo calor Se está viniendo el calor Bastante recio Ya Córtale Vamos a prender Pues el carbón Para hacer las chuletillas Marinadas En En guayaba No En papaya Papaya Ya la inventaste Es casi lo mismo A ver si agarra el carbón Pinte como a usted le guste Ahí está Córtale Bueno compas Pues ya el carbón Ya está A su número punto Era bien caliente Viene Entonces vamos a ver Las chuletas En el marinado De papaya Ya tienen aproximadamente Como tres horas O sea que quiere decir Que ya tienen que estar Bien perrotas Ahorita Vamos a ver Que tal quedan ¿Listos para ponerse? Si A ver si es cierto Dicen que Que hasta se deshacen Es un corte de carne Muy corriente Le vamos a tener que mandar Un texto A tus compadres No Con dos que pongan ¿No? Una porque aquí No más Por lo pronto Aquí traigo Estas otras También así Sin marinar Ni nada Porque a Alexa Le gustan así Ahorita le vamos a poner Unas O por si no nos gusta Esas Las tiramos Y nos comemos Esas Atascamos Aquellas otras Bueno Córtale bien A ver que tal Queda este Este ¿Cómo va el tiburón? Mira Esta se me que ya está Vamos a ver Vamos a calarle Yo puse unas tortillas Aquí a calentar Los chiles ya están Ya están bien tostaditos Mira Están picosos Y la carne viene A ver Mira Voy a probarla A ver si es cierto Oye se cortan bien fácil ¿Verdad? Sí Considerando que mi navaja Nunca tiene filo La güey Hasta con los puros dientes Tenemos Para cortarla Mira Pruebala A ver Ahí Córtale Está bien blandita ¿Verdad? El sabor Le dio Agarró un sabor Bien perro Oye Bueno Deja pico Para hacernos unos taquitos Está deliciosa Se me dice Que ya vamos a empezar A marinar Puro así Comprar papa Ya muy seguido Está bien buena ¿Verdad? Sí También buenas Y si se ablandó Lo güey Es cierto Lo que dice la gente Que marinando Con papaya Se adelgaza bien Imagínate Esas de res Delgaditas Cómo se ablandarán ¿Verdad? Se deshacen Déjate Preparo unos tacos Sí ¿Y Alexa ¿Qué va a querer? Salchicha Ella con su salchicha No seamos salchicha No Las carnitas Pero no se olvidó La cebollita En el marinado Tiene Ok Échame aguacatito Limoncito Salecita Un chilito Es que esto es así nomás Simple Sin tanta mamada Es nomás para Y sabe bien rico Para aguantar el hambre Aquí en la pesca Ahorita está Está medio calmadona La pesca No No está picando No está saliendo mucho Está haciendo un calorón ¿Qué más? ¿Qué más lleva? La sal Ahí está adentro La troca Córtale La poca de sal Y ahora le viene Vamos a tu chile Mi chile Y a comer A comer Córtale Y pasarme yo uno Está bien Compas Nos tuvimos que subir A la troca Porque se vino Una lloviznita Y ni nubes hay Con el agua viene Muy bien Entonces les comento Que la carne se ablandó A los desgraciados Eso de la papaya Sí funciona Y está súper Pero tototote Vamos a comer tacos Delicioso Ay me estoy mojando Quedó mejor Bien Y más blandita Que cuando la ablandé Con sal Con papaya Sí funciona Y además Vamos a tener que usar Ya papaya ¿Verdad? Y aquí en adelante Estoy mojando Córtale pues Para que no estemos Estaban tan buenas Las chuletas Que ya puse Las otras dos Y de paso Le voy a poner a Alexa Unas sin marinar Nomás que Se vino una lloviznita Y la aguacha ¿Cómo se juntó El agua aquí en la silla? Se mojó las sillas Se vino un aguacerito Mira esta también Todas Entonces Nos tuvimos que meter A la troca Sí Sí Vamos a ver Unas chuletas Que rico hueve Déjale pongo otra Alexa Ya no hay más chile ¿O sí? Nomás estos dos Con dos chuletas Para Alexa ¿No? Sí Con sal Nomás le gustan ahí Con sal Y ahorita le ponemos limón Van a quedar bien Perrotas Segunda ronda De la carne Súper blandita Voy a hacerle unos tacos A bien ahí otra vez Porque no se llenó Con los de ahorita Aquí está Mira Porque eso era muy peor Lo voy a hacer las tiras De aquí en adelante Voy a usar la La papaya Para ablandar carne Todo el tiempo Se ablanda Súper súper perrote ¿Verdad Vianney? Sí Bien rico Mira nomás Un poco de aguacate ¿Qué aventaste? La bola del aguacate ¿Me viste? No Aquí está con un pedazo De aguacate Un poquito de aguacate Porque está bien caro A dólar el aguacate Aquí varía un dólar El aguacate Cada aguacate Con sal y limón Con sal Son gotitas de limón Y aquí tiene chile todavía Órale Déjate Caja esos tacos Déjame hago yo unos también A ver Los chiles Pues ahora que van Están poniendo bien perrotes Así cerraditos Aquí está el segundo Viene ¿Qué es? ¿Un droncito? Un pequeño dron Pues lo echamos En el agua otra vez Pues Lo vamos a dejar ir este Sí Yo lo voy a dejar ir ¿Tú lo quieres dejar ir este? Sí Ok Yo lo voy a dejar Espera Déjale quito el gancho Este no te trajo La nombriz Traeme los pinzas Bien ahí Yo no traigo Avientalo Libéralo A ver si sobrevives No Sí Yeah Estaba muy pequeño ¿Verdad mija? Sí Ahora debo que Viene la mano En la arena Ya asustaron El que tiene la cabeza más roja Que va adelante Es el macho joven Y luego el que tiene la cabeza menos roja Es el El de amar atrás Es el macho alfa Y las demás son coconas Y así ves el rojo de amar adelante Se quedó uno Se quedó uno ya Mera atrás va Sí Mira ese que se esponjó Ese es el alfa Y luego el de La cabeza roja Mera Mera adelante Va otro De cabeza roja Ese es Ese es el macho joven Mami Mira el toro Mira el toro El toro no es Allá va un faizán Mira por el camino No sé Como para darle desde aquí No es tiempo El tiempo de maizanes No, no es tiempo No Si, el tiempo de maizanes Te conoces y bajas Mira ese rojo Mira esa roja Y la roja Mira el toro La paca lo ve Yo creo que lo está siguiendo La paca lo está siguiendo Mami Mami Dale La paca lo está siguiendo Mira Mira Lo está siguiendo Lo está siguiendo Dale Despacito ¿Se ve a cerquitos? Ay Ya se me movió ¿Puesta no? Ahí está Ahí está Ahí está la pura caída El güey Ahí está Ahí está Los venados Está el otro Lo atrás Espérate me busco Lo otro Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no.